hola bienvenidos y bienvenidas amiguitos y amiguitas de youtube hoy quiero iniciar este canal con uno de los juegos que más me enganchó y me marcó hace unos años cuando salió y cuando empecé a jugar a él que es un juego de aventura gráfica que se llama broken sword la leyenda de los templarios entonces resulta que hace unos años hicieron como una remasterización no sacaron el juego renovado y le añadieron algunas historias algunos juegos intermedios y tal y lo llamaron broken sword la leyenda de los templarios director's cut el corte de director se supone que es pues eso como una versión extendida entonces lo he recuperado aunque ya me lo he pasado varias veces y tal pero bueno quiero compartirlo con vosotros y quiero jugarlo de nuevo sobre todo también para esa gente que lo jugó en su momento y que bueno pues le apetece revivirlo y verlo de nuevo pues puede hacerlo a través de estos vídeos entonces como veis tengo la pantalla inicial tengo totalmente nuevo lo acabo de poner básicamente no he empezado ninguna partida todavía así que nada vamos a volver por aquí y vamos a iniciar una partida nueva parís ciudad de romance amor y sueños o eso dicen también yo lo decía pero desde aquel día el día del asesinato siempre he asociado a mi querida parís también que se ve que le han dado una vueltecita no a las animaciones le han puesto como mejores gráficos y tal aunque bueno tampoco evidentemente no lo van a regenerar entero no lo van a hacer entero de nuevo pero bueno sí que se ve que tiene como más color tiene otro otro aspecto un poco más renovado quiero dejar la animación entera porque después justo de los créditos vamos a ver la primera historia como comienza y cuál es pues el inicio de la aventura es bastante larga así que imagino que esto me tomará algunos vídeos a hacerlo y nada pues en vuestra aquí empieza mientras llamó mi edito colar levanta el culo y ve el palé guayal ahora tienes una entrevista con pie de calzón sí ese pierre calzón sin fotos así que deja el equipo en casa ha pedido que seas tú no sé por qué pero esto podría ser importante así que si se te insinúa no olvides sonreir vaya decir que sí y seguir tomando que bien encantador y muy apropiado pierre calzón era un rey de los medios un héroe nacional y uno de los adulteros más infames de europa con su mujer y melda estaban sólo un paso por debajo de la realeza vaya odio a los mimos pero tienes que hacerle escaso para que se marchen bueno con esa cara en el palacio del rey de los medios y la reina de hielo al llamar al timbre puse en marcha una cadena de contencimientos que iban a cambiar mi vida para así que desea madame sin y que colar vengo a ver a ms carchón suba vivimos en el primer piso vale no empieza como el original es madame carchón es un placer conocerla sí por supuesto la reina de hielo así honora su reputación el círculo más perfecto así solo sin compás no estoy al tanto de los negocios de mi marido vaya que casualidad yo no sabía nada no me cuenta ninguna intención de quedarme a ver cómo le lanza la caña a otra guapa periodista guapa es muy amable madame ah la inteligente y muy hermosa mademoiselle colar es un placer conocerla por fin ms carchón me halaga ah no me cabe duda llémeme pierre y no crea que mis halagos son falsos era amigo de su padre fue un gran hombre mi padre nunca me lo dijo estábamos muy unidos su muerte fue una gran tragedia debería tu maldito gato vuelve a estar en mi despacho o que la culpa los gatos siempre que pena discúlpenme un momento querida los periodistas son cada vez más jóvenes no será que el resto del mundo envejece madame claro a él lo mata pero a ella la deja vivir mucho sentido está muerto debo llamar a la policía mejor quédese aquí madre mía cuánto drama eh el mimo fue que él bueno creo que el suicidio está descartado no con razón la llamaban la reina de hielo ocuparía el primer puesto en mi lista de sospechosos si no hubiese visto al atacante yo misma y si no hubiera topado ya con un par de asesinatos similares uno de los hombres más importantes de europa asesinado y ahí estaba yo nico colar sola en el escenario del crimen debía esperar a la policía o iniciar mi propia investigación bueno ya lo sabemos la respuesta era obvia en fin bueno parece para las animaciones y tal y estas viñetas que es que se hacen durante las conversaciones que se lo encargaron a un a un dibujante no de cómics bastante famoso la verdad que está muy bien y bueno como ya he comentado la la animación inicial no la historia no comienza como el juego original yo lo que entiendo es que vamos a ir viendo como se llenan los huecos de la historia original en cuanto que george no está con nicole entonces bueno pues imagino que en esta nueva versión nicole será más protagonista si cabe vamos a ver si 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 muy bien pues una aventura gráfica de siempre de toda la vida pues ir dándole con el ratoncito a todo muy bien vale vamos a ver que vemos por aquí los mimos y las pistolas no suelen ir juntos sin embargo tenía la sospecha de que este no era un mimo normal ya había topado antes con este asesino incluso había escrito sobre él era el asesino del disfraz o al menos así era como yo lo llamaba una originalidad brutal eh vale vamos a coger esto era una de mis horquillas mi favorita por cierto se me debía de haber caído cuando me derribaron y mejor haberlo cogido ahora que no que lo encontrará luego la policía amiga le cerré los ojos era lo mínimo que podía hacer por él muchos son incapaces de examinar un cuerpo en busca de pistas a mí no me importa hacerlo me recuerda a un antiguo novio relaciones turbias eh vale tenemos aquí algo en su bolsillo encontré un billete con el sello bateau de la conciergerie al coger el billete había contaminado las pruebas ya no había claro y al cerrarle los ojos y al abrirle la pechera no no bien cargón ha recibido un disparo vale que más tenemos por aquí no hay nada que ver me había cerrado los ojos el rigor mortis todavía no se había impuesto vale pues vámonos vamos a ver aquí qué pasa vale tengo la horquilla era una de mis horquillas y tengo el billete era un billete de barco con el sello cuando era pequeña papá solía llevarme a pasear a los batomuches como premio muy bien qué más tenemos por aquí un busto de Pierre Carchon humilde súbdito de Francia habían cortado un fragmento redondo de cristal de la ventana esto era obra de un profesional muy redondo eh por cierto demasiado redondo muy perfecto vamos a abrir la ventanita esta en la puerta seguramente el asesino había usado una escalerilla para alcanzar la ventana hacía un rato que había desaparecido supongo que había plegado la escalerilla y se la había guardado en el bolsillo hombre por muy plegable que sea amiga pues no sé yo si va a caber la escalera en el bolsillo no me apetecía cortarme y manchar el cristal de sangre llame mi anticuada pero prefiero guardarme mi ADN para mí y las huellas no ¿no? bien vamos a ver ahí la librería la librería estaba llena de primeras ediciones poco conocidas otro busto Pierre Carchon de nuevo sus ojos parecían seguirme por la sala era espeluznante vaya que miedo aquí hay cristales rotos pero eso no se puede ver ¿no? vale venga pues vámonos fuera la policía aparecería en cualquier momento en algún lugar había pistas que me ayudarían a resolver este crimen y necesitaba encontrarlas venga vamos a verlo todo una mesa Luis XIV con un bordado antiguo y Melda tenía buen gusto pero cuando tu marido es rico es fácil tener buen gusto vaya de verdad ¿eh? vale un pañuelo vamos a cogerlo suponía que aquella tela podía ser útil oh un agujerito ¿qué es esto? en la superficie de la mesa había un agujero diminuto la tarasilla se había desportillado en parte el agujero era tan diminuto bueno pues vamos a ver si podemos utilizar la horquilla oh que bien Nico se te dan muy bien estas cosas en vez de consolar a Melda estaba saqueando su piso ¿por qué? porque aquí estaba ocurriendo algo raro y tenía que encontrar algunas respuestas antes de que llegara la policía además había sido Rosera conmigo así que se lo merecía si de verdad ¿eh? bueno cierra por lo menos la puerta ¿no? 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 ¿no lo cierra? vale venga que se note que has estado ahí saqueándolo ah vale lo cerramos ahora perfecto a ver el cuadro Imelda tenía talento pero no sería yo quien se lo dijera era un tubo de pintura acrílica de color ultramarino justo el color del que quería pintar mi cuarto de baño ¿por qué soy del alicatado? tengo que irme alguien está jovencita ¿qué está haciendo? mmm esta pintura es de mi color favorito por el amor de Dios quédesela mmm vale vamos a hablar con la tipa le voy a preguntar por lamento mucho su perdida mucho no es cierto usted es periodista los periodistas no lamentan nada no es cierto ya veremos pues por lo menos podría mover la boca ¿no? ¿sabe por qué quería verme su marido? ¿sabe que quería contarme? no tengo ni idea sus asuntos solo le incumbían a él pues lo de siempre ¿nunca le contaba nada? no y francamente lo prefería así a ver si eso lo dice delante de un juez ¿cómo conoció su marido a mi padre? no tengo ni idea ¿no le conocía a usted? se llamaba Thierry Collard Pierre conocía a muchísimas personas que para mí eran desconocidas en su mayoría mujeres vaya era el asesino ¿por qué uno quería matar a su marido? Pierre tenía muchos enemigos la mitad de los maridos de París para empezar para usted esto será una gran exclusiva supongo que ya está pensando en los titulares que sea periodista no me venga con milongas todos ustedes están cortados por el mismo patrón ¿tiene algún sentido de la ética? si le digo que sí o si le digo que no vamos a ir a jugar que no voy a convertirlo en una buena historia admiro que sea tan leal a su profesión la policía no tardará en llegar ¿quiere que me ponga en contacto con alguien? ¿familia? ¿amigos? no no tengo familia Pierre y yo éramos realmente él era todo lo que tenía no gran cosa ¿verdad? yo era su diligente esposa nunca me contaba nada nunca me dejaba mujer florero ¿no? si una cosa ¿qué? si desea descubrir que mató a su marido deje que sea yo quien me encargue a lo mejor ni le interesa ¿por qué? ¿cómo sé que puedo confiar en usted? vale pues esto es le miento o le digo la verdad básicamente venga voy a mentirle no tiene otra alternativa la policía tardará semanas y durante ese tiempo es posible que su vida corra peligro ¿qué? créame este asesino ya ha atacado antes y volverá a hacerlo ¿quién sabe si será usted la siguiente de la lista? no sé solo necesito unos minutos más antes de que llegue la policía empiezo a creer empiezo a creer que realmente tiene algún sentido de la ética no se le da bien mentir ni controlar además comparto la opinión negativa que tiene de la policía tenga esto es la llave del salón está junto a la biblioteca al final del vestíbulo era la habitación de Pierre raras veces he entrado en ella no podía me daba demasiado miedo lo que podía encontrar gracias le prometo que no lo lamentará vale me da ahí acceso a su casa mi vida parecía consternada y preocupada de hecho casi parecía humana algo esconderá vale pues vamos a ver la habitación de este hombre que rapidez por Dios vale la llavecita con la puertecita la puerta estaba segada vamos hombre que si hombre pues la puerta la llave joder la puerta estaba segada era esta una llave moderna en una puerta antigua no se jueguía pero vamos a ver entonces era la llave del salón pues eso ahora vale ahora estaba consiguiendo algo venga vamos a empezar a ver aquí a registrarlo todo parece que hay un botón vale esquido ahí está detrás del 4 había una caja vaya que bien escondida ah y aquí es donde yo necesito la llave de la entrada había un cilindro de piedra en la caja fuerte pues lo cojo había algún tipo de artilugio en su superficie había unos símbolos muy extraños similares a los bloques de imprenta que hacía en clase de diseño si hay una cosa que he aprendido de los símbolos es que siempre son importantes pero estos símbolos estaban arañados en la piedra y era imposible leerlos necesitaba descubrir la forma de imprimirlos al menos la piedra era redonda que podría usar a modo de tinta y sobre qué podía imprimir por supuesto que estaba robando pero Imelda desconocía la existencia de aquel artilugio y ya no tenía que preocuparme por Garchon vale se supone que es como un cilindro y tengo que impregnarlo en una tinta para que luego eso deje la marca encima de un papel o de una superficie vale vamos a seguir mirando cosas este no era el momento de tumbarme en el sofá para representar mi versión de María Antonieta aunque es muy popular en las fiestas sobre todo en las de los gays no me preguntes no lo voy a hacer pero vamos tampoco tiene mucho sentido para mí vale a ver el escritorio tal y como esperaba el escritorio era otra valiosa antigüedad que aburrimiento vale es evidente que el papel secante y la bandeja se habían colocado con una precisión matemática vale esto es el corazón me dio un vuelco era un elefante tallado pero no un elefante tallado cualquiera lo había tallado mi padre estaba tan segura porque en mi piso tenía a su hermano gemelo lo había tallado en una caja así que Garchon conocía a mi padre realmente habían sido amigos decidí llevarme el elefante tallado era evidente que no tenía ningún valor pues di que tú que sí llévatelo todo vale ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? ah, vale vale y esto es bandeja vale, yo entiendo que ahora tengo que coger tinta y echarla ahí en la bandeja amigo vale vertí la pintura azul en la base de la bandeja la había echado a perder era una chica muy mala pero también muy lista y no tenía abuela ¿verdad? vale vamos a impregnar el cilindro hice que el artilugio rodara por la bandeja hasta que estuvo totalmente cubierto de pintura y ahora el cilindro en el papel genial el rodillo y la pintura funcionaron tal y como imaginaba pero ¿qué ponía? subjudice y tal era una especie de mensaje codificado ponía subjudice puede que no haya aprendido mucho como periodista pero había un término que conocía bien significa que un caso legal está en manos del tribunal debajo había una secuencia de letras que no tenía sentido bueno ya lo tendrá y que existía una relación entre el billete de barco y el mensaje codificado el billete de barco llevaba el siguiente sello bateau de la conciergerie los antiguos tribunales se encontraban en la conciergerie de la isla de la cité a la orilla del río por lo tanto era posible que subjudice tuviera un significado literal debajo de los tribunales debajo de la conciergerie tenía las almas menos mal que lo ha adivinado ella porque yo todo lo que necesitaba además toda esta opulencia hacía que echara de menos la pobreza de mi vida era una gran historia y también un rompecabezas muy complejo en el que faltaban muchas piezas pero yo iba a resolverlo si tan solo lograra recordar el nombre de aquel premio que reciben los grandes periodistas bueno seguro que esta vez me lo darían a mí vale pues en principio se supone que ya está todo ¿no? a ver si puedo hacer algo más aquí por supuesto pues vámonos ¿y esto de la luz? no necesitaba encender el baño bueno pues entonces nos vamos velocidad por favor no vayas más rápido ¿te digo algo? ¿ha encontrado algo útil? ¿esta escultura sabe algo de ella? era de pie ¿qué tiene que ver una estatua con... por favor necesito saberlo se la regaló un amigo tenía algo que ver con África ¿nunca le contó nada más? no creo que era muy importante para él siempre la tenía expuesta ¿por qué quieres saberlo? la talló mi padre vaya oh entiendo no lo sabía Imelda haré todo lo que pueda por encontrar al asesino gracias querida y si la policía pregunta no se preocupe usted nunca ha estado aquí su judicia era la clave tenía que encontrar el modo de acceder a la parte inferior de la concijera decidí dirigirme de inmediato al muelle de la hile de la cité si existía alguna forma de acceder a la parte inferior de la concijera tenía que cerrar desde ahí pues vámonos para allá vale 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 bueno pues no sé cuánto tiempo llevaremos grabando pero yo creo que ya es bastante no para cortarlo aquí y luego ya seguiremos en un siguiente vídeo con el resto de la aventura hasta ahora hemos visto como han matado al candidato a presidente este al pez gordo y que resulta que tenía una conexión con el padre de Nicole y ella pues se ha autoimpuesto la tarea de resolver el asesinato y no sé hacer el bien y salvar el mundo así que bueno lo voy a dejar aquí y pues nada si queréis que continúe la historia y que siga hasta el final del juego para que vosotros podáis verlo suscribíos darle a me gusta y toda esa historia vale así que nada hasta la próxima y muchas gracias qué feo chau Gracias por ver el video.